Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez que no vi nos enfrentamos a New York Guardians como ustedes ya sabían si estuvieron en el directo de ayer y pues si, me tocó esta vez el camino 6 en la primera sección pues la orden fue potenciarnos al full en esta guerra porque pues pensamos que iba a ser una guerra difícil spoilers alert, no lo fue, no lo fue mucho la verdad aunque pues bueno pasemos ahora a la primera pelea con esta Morningstar no fue tan buena pelea como pensé que iba a ser la verdad pero pues al final sacamos la pelea sin muertes, ya lo tenemos al 9% pero pues decidí no atacarla y eso al final me costó un poco de vida pero pues no había problema, era la única pelea que iba a tener en la primera sección con Quake entonces dije pues no va a ser necesario curarla de nuevo porque pues contra este Namor tenía yo pensado darle con Corvus y bueno, a este Corvus lo potencié al full a más no poder y una barra de poder porque pues si se acuerdan también reclamé mis pinches premios de guerra sin querer entonces tenía que utilizar mis potenciadores que tengo expirándose porque si no pues se iban a desperdiciar y pues que mejor que usarlos en esta guerra aquí estaba tratando de conseguir el máximo posible de poder para que le hiciera yo el segundo y consiguiera de nuevo el segundo poder de vuelta pero mi daño fue tanto que conseguí el tercero y no me lo esperé la verdad pues ahí le hice cinco golpes y esperé y dije ojalá y este tercer poder le quite toda la vida y uff, afortunadamente le quitó toda no pasó del susto ¿no? y pues bueno, en la siguiente pelea pues me tocaba ese Blade ya iba a tener yo dos misiones porque Namor es tanto Vengador como Mutante entonces me da dos misiones y vea nada más cinco golpes y ya le bajamos 30% cargo el segundo combo de cinco golpes con Corvus y listo, se murió le tiré el segundo poder y se murió ese Blade no hubo ningún problema entonces ahora ahí esperando a que mi compañero atacara porque le tocaba darle ese Havok iba a utilizar a su Warlock y pues dije, no, pues ya ni modo ya se va a caducar mi potenciador de una barra de poder se caducó entonces dije, pues bueno ¿será que active de nuevo o no lo activo? dije, no sé dije, mejor no entonces ya me fui así activé creo que el potenciador de invulnerabilidad no me acuerdo muy bien dice que ahí me eludió y dije no, qué mala suerte entonces volví a tirar el gancho y listo conseguí y ese eludir que me hizo esa araña fue por el nodo global que era deludir entonces ahí ya teniendo la tercera misión ya en realidad ya era pan comido nada más estaba cargando mis combos y pues listo tres golpes segundo poder y se murió cuestión de 40 segundos y encima conseguimos la misión de golpe certero contra esa araña y bueno ahora bien pasemos a la sección 2 porque pues me alcanzó la energía para bajar a ese Mr. Sinister y vean lo que sucedió luego luego el comienzo de la pelea se me olvidó que era controles invertidos y me eché o sea intenté eludir como 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 si fuera una pelea normal afortunadamente tenía todavía el potenciador de invulnerabilidad que había activado con la araña sigilosa con el mono araña y pude pude salir ileso de ese combo que me hizo Mr. Sinister entonces ya de ahí dije ok Pepe ponte las pilas porque en estos momentos creo que los enemigos se habían muerto cinco veces y nosotros nada más una entonces de todas maneras la guerra estaba un poco cerrada pero pues teníamos que sacar la pelea sin bajas ¿no? entonces ya pude hacer bien la transición de controles invertidos ahora ya estábamos de vuelta a los controles normales ya teníamos al pinche Mr. Sinister con 8% de vida ya prácticamente bien muerto el desgraciado y pues si Rango 5 Mr. Sinister cuestión de un minuto estaba todavía potenciado a lo grande y pues si ahora bien ya está ya era el día siguiente ya la ventaja íbamos 11 a 3 creo nada más habíamos muerto una muerte en cada grupo y pues nos faltaban bastantes nodos por limpiar pero estábamos muy seguros que ya estaba ganada la guerra en realidad hace mucho tiempo que no damos una guerra de más de 10 bajas hace muchísimo tiempo entonces ya era prácticamente la guerra estaba ganada y pues nos tocó a esta Emma Frost en el siguiente nuevo controles invertidos súper acostumbrado la verdad utilizando el Quake parece como si estuviera peleando el normal pero pues por lo mismo ya estoy acostumbrado con cualquier luchador que yo use y bueno ahora bien en el siguiente nodo active potenciador de regeneración por si acaso porque pues iba a utilizar a Quake contra ese mefisto y pues saben que la estrategia aquí es prácticamente que me arrincone para que así el dolor ya no se active y tratar de aturdirlo lo más que pueda para mantenerlo cerca de mi y así el dolor no me quite nada de vida y al momento de que se aturda quede cerca de mi ahí vieron entonces si se queda cerca de mi activo de regeneración y recupero un poco de vida entonces ya creo que después de esta conmoción no no se muere creo que le tiro gancho y queda en 1% a ver si queda en 1% pero pues bueno mi conmoción lo termino matando al concentrar mi gancho y no paso a mayores en la siguiente pelea me tocaba spiderweb ni siquiera curé a Quake porque igual tenía el potenciador de regeneración activo entonces dije nada pues no vale la pena vamos a darle a esta spiderweb así sin curar porque de todas maneras ya era mi última pelea utilizando a Quake entonces dije pues bueno vamos a a darle a este spiderweb nada más eludirle todo lo que se pueda creo que no a ver no no me golpeó para nada o si no creo que no pues en si esta pelea Quake viene de maravilla porque ignora lo que es el nodo local que es de los nodo de que nada más puedes hacerle 15 golpes si pasan los 15 golpes y no utilizaste un superpoder te causa una degeneración pero pues con Quake como no necesitamos golpear pues pasamos desapercibidos sin ningún problema en este nodo y terminando esta conmoción se murió listo cuestión igual de un minuto y terminamos la pelea y bueno ahora bien pasemos a los siguientes mini jefes que me tocaban darle me tocaba darle al darkhack y bueno en este nodo preferí no usar el potenciador de una barra de poder porque tenía todavía activo el potenciador de regeneración les dije tengo 3 misiones con corbus en realidad solo tengo que hacerle combo de 5 hasta que consiga mi segundo poder y pues prácticamente va a estar finiquitada la pelea y pues no utilice una barra de poder porque luego si utilizo una barra de poder y le utilizo el segundo poder antes de que se muere y no se muere el darkhawk entonces se complica la pelea porque activa su modo escudo y el daño que yo hago es reducido considerablemente entonces aquí terminé con un combo de 5 le tiré el segundo poder ya estaba muy seguro que se iba a morir y pues se murió no hubo ningún problema conseguí creo que la última misión que necesitaba matar a un tecnológico perdón y ahora si activé mi potenciador de una barra de poder nuevamente porque esta mujer es invisible igual se complica en este nodo pero pues en realidad ya la tenemos muy dominada ya ven que la bajo igual de jefe cuando me la ponen y pues ahí nada más terminé mi combo de 5 pum pum segundo poder cargué el tercero y dije no pues vamos a tirar el tercer especial total se va a morir y oh vaya sorpresa vean nada más 1% y dije no voy a cargar el tercero y oh no le cargué el tercero afortunadamente entonces esperé que se acabara su invisibilidad y lo liquide uff pero si estuvo cerca estuvo cerca ahora bien me eché un horbecito más para darle a ese megamente y pues nada más la estrategia aquí tratar de que no me use ningún especial pues ahí dije si me va a hacer un especial que me haga el especial 1 porque el especial 2 es inbloqueable y bueno ya tengo casi mis dos barras de poder hice combo de 5 segundo especial le dreno y justo consiguió el tercer poder y me atacó entonces le tiré de vuelta el segundo poder de todas maneras ya lo tenía calculado salió bien no tuve ningún problema una pelea de menos de 30 segundos y pues si amigos esta fue toda mi participación los enemigos terminaron muriendo como unas 35 36 veces por ahí nosotros como les dije al comienzo de la pelea que teníamos una muerte morimos dos veces más en total fue tres muertes que morimos una por cada grupo y pues fue muy muy buena guerra contra New York la verdad dominada esta guerra ya ya parece que se dieron por vencidos los enemigos desde que vieron que no moríamos y pues si amigos fue muy buena guerra la verdad un poco de nervios al comienzo de esta pero afortunadamente pues ya van muchísimas temporadas que no nos pueden ganar y pues mantenemos el liderato por lo pronto seguimos en primer lugar a espera de los italianos no porque las malas lenguas dicen que usan hack pero hasta no ver no creer no ustedes ya saben que nosotros estamos tan acostumbrados a guerras que ya nos conocemos todos los nodos entonces sabemos cuando hay nodos imposibles y cuando no los hay dependiendo de los luchadores que usen pero bueno pues estamos ansiosos porque dicen que son muy buenos eso esperemos y pues va a ser una guerra muy intensa y pues amigos esto de mi parte espero les haya gustado este video ya saben que si les gusto pueden dejar su manito arriba compartirlo con todos sus amigos para que lo vean y suscribirse si no se han suscrito y pues obviamente activar la campanita para que youtube les avise cada que yo suba video y pues déjenme en los comentarios que tal les pareció todas estas peleas y pues si nos vemos en la siguiente guerra amigos bye 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 ¡Gracias!